Una extranjera en Ciudad de México mostró en TikTok los daños que sufrió su departamento tras el micro sismo de 2.5 grados ocurrido el 26 de septiembre. La peruana compartió imágenes de las grietas en las paredes, especialmente en la sala, algunas largas y en diagonal, lo que la preocupó. Aunque Protección Civil aseguró que no hay daño estructural, la tiktoker dijo estar considerando mudarse, ya que apenas lleva tres meses en el lugar. En redes, muchos usuarios le aconsejaron dejar el departamento mientras otros compartieron sus propios temores sobre los micro sismos recientes en la capital. Y bueno, el salón, aquí, bien.